Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense afirma que no se debe de descuidar las otras enfermedades que se dan en el país y una de ellas es la malaria, que aún no se ha podido erradicar y que se presenta con mayor frecuencia en la costa caribe. Dichosamente, entre comillas, en una región del país, porque no debemos detenerla en ninguna región, y digo dichosamente desde el punto de vista de que no se extiende al resto del país, producto de las estrategias de contención que se tienen desde el Ministerio de Salud, desde la red comunitaria, desde la participación social, y con ello entonces tenemos el reto de erradicarla en este sector del país, porque en ningún territorio y sector social nos merecemos una situación como esta, y es compromiso de todas y de todos, desde las políticas del Estado, controlar, evitar y erradicar estas enfermedades, particularmente la malaria, pues que la tenemos allá concentrada en esta zona caribe. De tal forma que la actitud preventiva, educativa, de promoción de la salud, e incluso aprovechando nuestro 43 aniversario en el que en todos estos años hemos sido un apostolado en materia de prevención de la salud, de participación comunitaria, por la vida, por la salud, por el bienestar integral de la comunidad, creo que el mejor compromiso que podemos adquirir y que la gente tiene que adquirir es enfrentar estas realidades en el territorio de la mano con el Ministerio de Salud, porque efectivamente son situaciones que nos empobrecen más, nos enferman más, y creo que frente a una situación que tenemos tan difícil como es el COVID, tenemos que lograr el control de estas enfermedades. Picado dijo que el mejor compromiso es aceptar las realidades y controlar dicha enfermedad, y la concentración en la costa caribe se debe por condiciones climatológicas que no se permite dicho control. Hay personas que aún todavía ubican que esto es una situación que debe estar ahí por tal razón desde el punto de vista hasta religioso, pero bien, son sus creencias, tenemos que respetárselas, pero en esas circunstancias debemos avanzar, debemos trabajar de manera comunitaria, desde una perspectiva en la que lo ancestral debemos respetarlo, pero igualmente combinar ese saber ancestral con el saber, digamos como se le llama occidental, científico, médico, y que haya en ese sentido un equilibrio. Noticias 12, Darlen Tellez.